Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mora de Pacheco Y aquí estamos con el rescate que prometimos hace mucho tiempo que íbamos a hacer partida y por fin ya lo estamos jugando este juego que pudisteis ver en el canal que explicó Bella Cámara Sí, pero no hay mangueras No hay mangueras Bueno, hay pero metafóricas Vale, pero bueno, aquí estaremos con la partida es el escenario más o menos más sencillo las reglas sencillas no hemos sido tan valientes de jugar a las avanzadas No Pero bueno, el escenario sencillo ya es bastante divertido es un juego cooperativo que está bastante bien así que yo creo que vamos a empezar ya podemos colocar los bomberos donde queramos, ¿vale? Sí Y empiezo, por ejemplo, yo Bueno Vale, ¿dónde os ponéis? ¿Qué vas a ser bombero? Si empiezas tú, ponte ¿Qué color de bombero vas a ser? Yo soy el rojo, bombero rojo Yo soy el amarillo Y yo soy el bombero azul Pues yo me voy a poner aquí, en esta casillita para venir por aquí a rescatar a este personaje de 3 A ese buen hombre Te pedí Vale Pues empiezo Pues a ver, serían un movimiento Dos Tres Abrir la puerta Y cuatro Y ahí me quedo Y ahora tiro para fuego En el uno, uno Pues aquí Voy a cámara Si hacen los honores Sí, fuego Bueno, no ha ido nada mal Y... Si es para ella Te toca Uno Dos, tres Y cuatro Cuatro, le das la vuelta Automáticamente Diez, un Oh, no es nada fuerte Pues tírate para fuego Ahí se lo haces también Dos, dos Juego Bueno, explosión Pues a ver A ver, entonces explota aquí ¿No? Eso es Explota aquí Juntamente te sale Pero hay un orden Que es abajo, arriba Izquierda, derecha Pero no sé cuál es abajo Y cuál es arriba Abajo es este Entonces abajo Entonces esto explota también Que te lleva Que lo lleva aquí Hace cadena Vale Entonces este aquí Y este aquí Este no vuelve a explotar Simplemente hace cadena Simplemente hace cadena Y lo que hace es que Se rompa una sección De la pared Vale Y ahora tira para ver Donde aparece otro personajillo De el Tony Personajillo Bueno, como solo hay dos Pues en el tres, siete Uy Tres, siete Ahí Pues aquí Me aparece otra persona Yo Vale, te ha dejado mucho curro Uno Dos, tres Cuatro Se puede salir, ¿no? Sí, se puede salir No, está bien Movimiento Y ya está Vale Ahora hago un juego, ¿no? Sí Seis, tres Uy Seis, tres Aquí Uy Qué duro Como veis El juego es complicado Ahora nada Porque como hay tres Ya me tocaría a mí Vengo aquí uno Qué jodín Me llama la suerte De verdad Ahí Como hay menos de tres Hay que poner ahora O es al final del turno Al final del turno Dos, tres Rompo esta pared Y cuatro Le doy la vuelta a esto Para que sea humo ¿Vale? Vale Para luego venir aquí Y ayudarte un poco El uno ocho O el ocho uno Mejor dicho Aquí En esta esquinita Se quema la cama No, la cama no No te voy a dormir Que es lo más importante Y a ver dónde sale persona En el cuatro dos Aquí Mira, me sale en la cabeza Una señora Pero eso se supone Que no le das la vuelta ¿No? Sí, sí Salen tú misma casilla Sí Porque es como que Estaba escondida Debajo el bate En el bate Claro Es que el baño Es un buen sitio Porque tienes agua Y si dejas la ducha abierta Y hay un incendio ¿Qué pasa? Y te metes abajo Pues a lo mejor Te intoxica Pero no te quemas Eso Es importante Uno Dos Tres Y cuatro Acabas de abrir una puerta Podrías haberte lo guardado Porque abrir una puerta Es para que no te queme el fuego No me queme el fuego Ay, perdón Lo he hecho mal En la casilla En la que sale No sale fuego Sale humo Vale Pues pone humo Aquí era humo Y había otro Por aquí Bueno Pues ya Justo Lo hemos hecho mal De la casilla Estón que hace aquí Porque estaba aquí Se ha movido Aquí salió humo También Esto era la otra Da igual No puede haber humo Al lado del fuego Así que Así que da igual Sí Vale, vale Sí, siguiente Es verdad Y al final del turno No puede haber humo Al lado del fuego ¿No? O eso solo cuando explotan No, pero bueno Eso hace que Si hubiera explotado No siguiera para acá Eso nos protege El convertirlo en humo Vale Me toca Sí Uno Dos Tres Y me guardo un punto Para luego Vale Pues tira para generar Uno Uno Siete Otro humo La cama ¿Y el humo no se hace fuego? No El humo sigue humo siempre No, el humo sigue como siempre A menos que haya alguien alrededor Si es que se ha cao fuego Pues que me he equivocado Pero eso sí Vale, vale Yo creo que el fuego con el tiempo Se hacía humo O sea, con el humo Con el tiempo se hacía fuego Si se está al lado Si se está al lado de una zona de fuego Lo que hemos hecho antes Ya, pero que solo Pero que solo eso No con el tiempo solo Bueno, ya vos te toca Yo creo que hay alguien fumando Debajo de la cama Este la gente no se da cuenta Pero fumar en la cama Bueno, fumar es malísimo Y en la cama peor Pues dos Quito este que está adyacente Y tres, cuatro Lo muevo aquí Uy ¿Ves? Es la habitación del humo Lo está rodeando Es increíble Vale Debe estar Bob Marley ahí dentro Vale Te toca, Bob Marley Este con dos Dos puntos Uno Y dos Cuatro Vale Vale Tira hasta ¡Fuego! ¡Uuuuh! ¡Seis! Cinco ¡Uy! Cinco o seis Ah, claro Aquí Pues eso Aquí, ¿eh? Qué susto va a dar Es que ponía esto en la mano por aquí Sí, es que no se hace donde va a dar todavía Vale ¡Uy! Pues, ah, eso era fuego Ahora soy yo ¿El fuego no se puede apagar en diagonal? Eh, no Uno Pero aún Como tienes cinco puntos Puedes ponerte aquí y apagar estos dos Eso es verdad No me acordaba Es que se supone que hay más ¿Más qué? Tienes que sacar más fichitas para que no pase eso ¿El qué? Ah, no Se supone que si Si te quedas puntos Guardas fichas de estas Si no, tú tienes cuatro acciones Claro, pero es que yo ahora mismo Tengo cinco acciones Entonces me tengo que... Claro, pero entonces ya ahora Las tuyas más una de la ficha Claro, pero si yo tengo esta Dame Tienes cuatro básicas más las fichas Ah, es que yo me lo había... Yo lo había hecho Que es como tú tienes cuatro fichas Ah, no, yo hago Que tú tienes cuatro acciones más las fichas No puedo hacer yo tener todas Que se nos ha olvidado Entonces luego tú ¿Cómo la guardas? Yo qué sé Pues te damos dos y dos Y así Que no Pues yo quiero eso No con lo que visteis vosotros Está ahí en la caja Será por fichas Voy No hay tantas Yo quiero cinco fichas Cinco Pero si nunca puedes tener más de ocho O sea, una Dame una Toma Yo ya tengo cinco O sea, yo ya Me ministro con esta cinco Vale, vale Una Lagarto Y dos Y otra Dos Y al final de mi turno cojo cuatro Así me organizo yo Cada uno se organiza como si no Sí, sí, pero está bien Cinco, tres Uy Pues explota Pues explota ¡Y me va a morir! Esto lo que hace es una explosión Que trae fuego para acá Oiga, perdón Esto se carga esta puerta Para acá se carga esta puerta Para acá pone una rotura Para acá pone una rotura Y aquí pone una ficha de fuego Y aquí pone una ambulancia Y lleva la ambulancia A la más cercana Que es esta yo creo Vale, gracias Sí Esto no es la ambulancia Esto es una ambulancia Y esto nunca lo le hago Ah, sí, perdón Tienes tu razón Vale, pues muy bien Esto que era tu turno, ¿no? Sí El turno de quematoni Es que si no quemas a gente Tampoco está divertido Vale, pues yo voy a hacer Uno, dos Tres Y me queda un punto Que no quiero que se transforme en fuego Cuatro, cinco Pues aquí sale uno Vale Ya está Uno Dos Tres Y cuatro ¿Por qué abres la puerta? Para que pueda pasar Piro Y no tenga que abrir Sí, yo me voy por aquí Sí, Piro tiene una puerta ahí al lado Claro Tampoco sé qué hacer más Así que Bueno, pues guardad Pero porque una puerta abierta al fuego Te pasa No era nada Pues se pone aquí No, no, no Jolino, se ha sacado tres al azar Y eran tres vacíos Bueno Bueno, hay que sacar siete para ganar Tírate los dedos, anda A ver qué pasa Seis Cinco Bien, se hace fuego Esto se hace fuego Y ya está Sí Menú mal Next Yo Uno Dos Tres Y se guarda un punto Y me guarda un punto Y entonces ahora recupero cuatro Tira al fuego A ver qué sale No hemos puesto señor Después de Tony Es verdad ¿Puedo enseñar? Tira, voy a poner señor Seis, siete Siete Uf, pues ahí ponte un puntito de esos Se va a quemar el pobre hombre Bueno Tres, tres Explosión Esto es puerta abierta, ¿no? Sí Vale, entonces Juego Aquí se abre Aquí un negro Y ya está Aquí se abre Mira, aquí te puedes ir ya Tú a apagar cosas Vale No te pierdo Pues me toca Un, dos Tres, cuatro Y este lo hemos destatado ¡Bien! ¡Uno! Ahí tenía un puntito que me sobró ¡Ah, mira! Un elemento a la casa Vale Tiro por fuego primero Uno, seis Y ahora tiro por persona Siete, dos Aquí Juego Muy bien ¿No has visto? Me la pongo al lado Te toca también Aquí ya juego, hombre Ya sé que estaba debajo De la cama Dos Espera, pero no las pones en el toquero Tres Cuatro, cinco Vale ¡Fuego! ¡Fuego! Siempre se me da fuego Como me gusta me tirada Seis A mí me gusta el fuego Pues explosión Cata el cloque Aquí La puerta se quita Cata el cloque Y ya Y esto Ahora está ya haciendo fuego Ahora sí Ahora se hace fuego Sí, se hace fuego ahora ¡Uuu! ¡Fuego! 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 Me toca, ¿no? Sí Sí Entonces hago Uno, dos Tres Cuatro, cinco Tengo que recuperarme cuatro puntos Muy bien Y fuego Otro, cuatro Pues sumo aquí Lo ganado de ellos no me gusta Yo puedo hacer Uno Dos Tres Y cuatro Y así lo dejo despejado Y es otra vacía O sea, he sacado todas las vacías Muy bien Así se juega Y aquí las dos personas Y aquí las dos personas que van a morir Que podrían ser fichas vacías Pero no A lo mejor solo tienen fichas vacías Este juego que no se han atacado No, porque yo lo expliqué Y había un atitude También Fuego Ocho, seis Está rodeadísimo Está rodeadísimo Madre mía Y una persona Sí Voy a poner al lado Dos, cuatro Mira, por lo menos Esta es para ti, Laura Bueno, hay que sacar siete Bueno, ya tenemos una Uno Dos, tres Cuatro Fuego Fuego Seis, seis Eso explota Pero vamos que se explota Pero explota Pero viene explotado A ver, empecemos Por aquí pone una rotura Por aquí pone otra rotura Y aquí fuego Aquí fuego Y aquí se carga a una persona Que era un gato No El gato Que las personas nos dan Las personas nos dan igual Pero los gatos no Y tira Que no pasa que a personas Qué mala suerte Con las cuatro Repites Porque no puede salir Ahí en el mismo sitio Cinco, tres Aquí Pues mira, Laura Porque tuvo que ser el gato Qué pena Repetimos la partida Sí Con lo rico que está En comida china Uno Dos Tres Y de la vuelta Era una tica Y me guardo un punto Esto se le pongo cuatro Tengo cinco Fue gato Digo fue Ah Fue gato ¿Me has dicho gato? Dijo sí Fue gato Seis Seis Eso es una explosión Eso es otra explosión Vale, pues a ver Aquí se carga la puerta Aquí pone un cubo Aquí pone otro cubo Aquí llega hasta aquí Y al final del turno Esas dos se convierten en fuego Y esa parte está No, porque se acaba de abrir la puerta Esa parte está bastante jordada Pero ahora está abierta Ahora sí que es Ah sí, perdón Qué esforazado Bueno, venga ¿Cómo andas en el váter? Por favor O si no la gana la vida O perro Oye, yo he manejado mi zona No sé vosotros Por la que he pasado Yo la mía también La de Tony era esta Yo es que soy el Ghost Rider Entonces cuando van pasando Voy dejando a Estela Madre mía Bueno, a ver Yo hago Uno Dos Tres Y cuatro Eliminar el humo Y saco fuego A ver Cinco, cuatro Cuatro, cinco Mejor dicho Aquí ¡Explosión! Esto es una Esta puerta Se va Sí, hay que controlar más Este rompe esta pared No, hombre Rompe esta primero, ¿no? Ah, perdón No lo había visto Y aquí sale Sale otro Está la cosa Estoy por romper la pared Está caliente Sí, sí Pero es que tengo aquí una chica No es un gato Pero tendré que rescatarla Sí, rescatala Tony que se encargue de Uno O a lo mejor Bueno Ya Sí, porque lo rompe Dos, tres Y esta Te aguardas un punto Te aguardas un punto Ah, pues ya Dos, seis Mi nombre Vale ¿Me toca? Uno, dos Tres, cuatro Y te sobra yo Vale Eh, fuego Dale Oh ¡Toma! Esos números No nos gustan nada ¿No queréis sacar números altos? Fuego Pues a ver Aquí Rompe pared Aquí Rompe pared ¿Y luego se quema la calle o qué? Sí Luego se quema la calle Luego Tony Luego la silla Rompe pared Y aquí Rompe pared Entonces luego te quemas tú de verdad Sí Te tiramos así fichas A por Tony Y luego la silla Luego la pared ¿Me toca, no? Pasa al mundo real ¿Me toca, no? Sí Uno, dos Tres, cuatro Voy a ir Quitando cosas por ahí Me voy a meter ahí a hacer un poquito de Fueguete De vida Tres, dos Tres, dos Humoki Qué difícil ha sido Venga Es que este juego enseguida Uno, dos Tres, cuatro Vale Bueno La cama no la apagasteis bien Alguien sigue fumando ahí debajo Vamos, que está la cosa ¿Yo? Sí Tengo que salir, ¿no? Uno, dos Sí Tres Cuatro Hay cinco Es que no quiero irme lejos Porque lo mismo también se va por ahí Ya No, no, si está bien Ah, no, esto es una puerta abierta, ¿no? Sí Ah, pues entonces, espera Está, uno, dos Tres Cuatro O sea, con un punto lo podrías cambiar en humo Pero te voy a dar igual Lo único para que no te explote La única diferencia No, porque al acabar mi turno Se hace fuego Ya, pero primero se hace explosión Y te dejaría Te dejaría inconsciente Eso me refiero O sea, lo único que vale para hacer esto Es por si cae el fuego aquí Pero vamos Que si no, igual hace el punto Que si lo conviertes en humo Primero va lo de sacar fuego Y después lo de extender fuego Y te quedas con un punto Y me quedo con dos puntos Entonces ahora tengo seis Vale, pues juego y luego persona Siete, dos Bueno, bueno Y persona en el uno, tres Tres, uno, vamos aquí Pa' ti Pa' ti Está bien que se hagan siempre al lado Vale, pues a ver Yo hago Uno Dos, tres Dos, tres Y cuatro Y ahora tiro para el fuego Ocho, tres Humo, humo No pasa nada Es solo humo Deja de fumar, señora Y ya está Porque hay tres personas ¿No? Una, dos, tres Pero ahora ese Se hace fuego Ese se hace fuego, sí Uno, dos Tres, cuatro Bien Bien, el perrito Perrito Bueno, ya me ha rescatado tres Y como me quedaba una Me muevo dentro del caso Vale Pues tira para el fuego Y para la persona Fuego Seis, tres Bueno, por lo menos Está esto Más que en cuanto llegue ahí Lo sale Cinco, dos Aquí Como que este se ha quedado en mi sitio Un poco Bien Bueno, pero por ahí se puede pasar Vale, pues Ve la cámara Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y diez Otra chica Y le sobra un puntico Fuego Fuego Ya no me haces tan triste el fuego Que uno se cansa de todo Al final de la vida Cinco, seis Cinco y seis Ostras Buah Pues ya estoy jorobado Pues a ver Aquí pone Un fuego aquí Otra pared aquí Otra pared aquí Y un fuego aquí Que me lleva A la enfermería A mí me preocupa más Que queden cuatro cubos negros Sí Si nos cae el edificio Sí Porque no se puede reparar, ¿no? No Lo único que se puede hacer Es intentar apagar por ahí Ya, pero Pues yo que iba a intentar A romper aquí Sí, a lo mejor En vez de rescatar Deberíamos estar apagando fuego Estoy pensando O ya hemos jugado Ah, vale Quién sabe Se nos ha complicado mucho Esa zona, sí Por eso quería yo Venir aquí un poco Pero vamos Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado fuego ¿Me toca a mí ahora? Sí Sí, no, no sé Este era mi turno ¿Tú has hecho tu turno? No, vas tú No lo vas tú A ver, pues Uno, dos Tres, cuatro O sea, lo único que puedo hacer Y te has como Cuatro acciones son muy pocas Sí Entonces, uno, dos Aquí uno Vale, vas, Toni Uno, dos Tres, cuatro Bien Ahí resistiendo Está resistido con los pelos también Tres, dos Tres Uno, dos Se lleva a la puerta Tres, cuatro Bueno, mejor vamos a hacerlo así Uno, dos, tres, cuatro Lo mismo, cinco Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Fuego Dos, dos Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Bueno, mal que no te quedaste ahí Es que lo tenía pensado He dicho, espérate Vamos a organizarlo bien Dale Pues Está la cosa pelona, eh Uno, dos Tres Tres Y cuatro Ya está Pues es explotido Seis Seis Pues aquí Que esto lo que hace es que lo transforma en fuego Y ya Y ya, sí Humo más fuego es fuego Vale Uno Dos Tres Persona Y como es humo, puedes quitarlo Y cuatro Y ya no creo que queden muchos vacíos Cinco, tres Eplosión Pues Ah, no No es humo, pero esto se convierte en fuego Y esto se convierte en fuego Bien Vale Fuego Fuego Me toca a mí Uno, dos Tres Vale Pues dale Ah Es que cuando lo tengo con suyo no me hace tanto ilusión Seis, cinco Pues da igual, si se explota por todas partes Bueno, no Había suerte Que es esto Que se convierte No, no, no No has contado mal Ah, lo he contado al revés Vale Cinco Es esta Vale Pues esto es fuego Que pone un cuadrado aquí Que pone un cuadrado aquí Que pone un cuadrado aquí Y otro allí Y que me quema Ah, no Buah ¿Se muere con el último cuadrado o al poner el cuando ya no se puede poner? Cuando ya no se puede poner O sea que en la siguiente Estamos bastante joromados, sí Esto ya es rescatar por rescatar Porque No, hombre, se puede intentar Pero, hombre, es muy difícil Y es que estamos lejos O sea, yo ni siquiera puedo romper una pared para llegar Porque Pues Luego venir por aquí También O sea, y luego sacamos a la calle, ¿vale? Con que salga aquí a la persona Vale, ese era el turno de Bella Cámara, ¿no? 1, 2 Sí, sí, yo siempre Ah, no Era el tuyo No, era el de Bella Cámara Era el mío Pues que no Pues No me da para hacer mucho más 1, 2, 3, 4, por ahí nada 1, 2, 3 Y dale la vuelta a este Bueno, pues dale Pues un humo Todo lo que sea humo no es fuego 1, 2, 3 Y voltear este Que tampoco 2, 3 Y le doy la vuelta Lo bueno es que aquí está ya todas las paredes rotas Sí, ya, además eso se van a romper 8, 2 Pero tú, espérate, a ver Que nunca se sabe Vale Tony Bueno 2, 1, 2, 3, 3 Esos son 3 Eso era un humo Pero al final del turno No tenía que haber sido fuego Vale 4, 3 Y se acabó Se acabó Se acabó Explosión aquí Explosión aquí Se nos cae el edificio No Que talísimo Pues nada Cuando habéis pensado Estamos jugando al modo fácil Va, que Lelo Si es súper sencillo Pues no es súper sencillo No, se te quema toda la casa Yo hice una partida en mi casa Con mi gato Y aunque se tumbaba encima del tablero Y movía las cosas Yo veía que el fuego Eso He visto que es más difícil Es muy difícil Y encima Si te salen 4 de estos blancos Creo que son los únicos que había Y hemos sacado a los 4 Si rescatas a 4 personas Blancos Que no son personas No 5 Todos Hemos puesto todos Pero no había que quitar alguno Sí, había que quitar 2 Sí, ya los he quitado 2 blancos y uno Y uno sin color Madre mía 2 blancos y uno sin color 2 blancos y uno Y uno de persona Bueno, pues esto ha sido Nuestro no rescate Bueno ¿Ves? Es que si no hay manguera No se apaga el fuego igual Rescatadnos en los comentarios Así que nada Nos vemos en la siguiente partida Adiós No vuelto a perder Adiós No vuelto a perder No vuelto a perder